Y a veces me quieres, y a veces no me quieres Que me haces tuyo, que me abandonas Soy prisionero de tus caprichos Sin la esperanza de que un día reacciones Que me atormentas, y luego te lamentas Que me arrebatas, por poco y me matas Me iré muy lejos, lejos de tus complejos Lejos de tu presencia, disfrutaré tu ausencia Me perderé la esencia de tu abandono Gritaré una aleluya, me quedaré sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Tremenda condena, estar a tu lado Encarcelado, encarcelado, en tu prisión ¿Por qué no buscaste a quien te las debía? Y yo que sabía de tus vicios, de tu adicción Me iré muy lejos, lejos de tus complejos Lejos de tu presencia, disfrutaré tu ausencia Ah, me perderé la esencia de tu abandono Gritaré una aleluya, me quedaré sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti, sin ti